Me llego como compañero de Divinia, la verdad que es algo muy cercano y eso logra hacer el trabajo muy fácil y te ayuda mucho a estar a gusto en el trabajo y después, sobre todo el trabajo, también aporto mucho el trabajo en pizza. El trabajo en pizza la verdad es muy completo porque se tocan varias partes, la física y la técnica, que son fundamentales hoy día en nuestro equipo, en las enseñanzas y después otros conocimientos básicos que tenemos que tener, como la física, la inclusión, la podología, en esa parte tú se cumplen todos los requisitos que yo creo que debemos tener un profesional de este equipo. Muchas gracias y te deseo muchos éxitos. Muchas gracias.